En la sexta planta de este hospital a las 9 y 28 minutos de la mañana ha fallecido Miguel Pajares. El ébola ha podido con él. Llevaba seis días ingresado luchando contra el virus, recibiendo un suero experimental que no ha funcionado. Sobre todo cuando es un fármaco experimental que hasta la fecha solo se ha utilizado en tres personas en el mundo. Sabemos por los estudios previos, estudios experimentales y estudios en modelos animales que el fármaco mostraba cierta efectividad, cierta protección y podía ser efectivo. El sacerdote se contagió en un hospital de Monrovia. Él mismo nos lo confirmaba por teléfono preocupado en su última entrevista. Te puedes imaginar mal, mal, mal. Era el martes 5 de agosto, dos días después vimos estas imágenes. Pajares era trasladado a España en medio de una gran expectación y de unas medidas de seguridad excepcionales. Llegó débil, con fiebre, pero estable. Ha estado aislado en una habitación parecida a esta, monitorizada y con presión negativa para evitar contagios. Hemos visto a través de las ventanas como el personal que le atendía se protegía al máximo cada vez que entraba en esa sala. Al religioso, que había dado instrucciones de que no hubiese partes médicas sobre su estado de salud, no se le puede realizar la autopsia. Según el protocolo, su cuerpo será sellado e incinerado para evitar la propagación de la enfermedad. Si nosotros mantenemos las barreras con un paciente, ya sea un paciente vivo o un paciente que ha fallecido, si mantenemos los protocolos de aislamiento necesarios para manejar a esta persona, el riesgo es prácticamente mínimo. Es el primer contagiado por ébola que muere en España. Eso luego se regenera, ¿no? Es el primer contagiado por ébola que muere en España.